La esperanza joven no es de hoy Yo ya lo sé, seguro estoy Yo la veo en tus ojos y al besar tus labios rojos Esperanza es de nuestro amor Ja, 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 pines Ji, 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 pines Ji, 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 pines Ja, 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 pines La esperanza que yo tengo en ti Me da valor Para vivir Con tu mano entre mis manos Siento que ya está lejano Aquel tiempo largo de llenar La esperanza joven no es de hoy Yo ya lo sé Seguro estoy Como flor que está en capucho Y ves el viento en su murmullo Esperanza es de nuestro amor Ja, 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 jol All more time, boy Ji, ji, ji Acá, luz, muchachas Ja, ja, ja Sendi, ji, jih ¡Sala, amigos! ¡Ya, ya, ya!